Música Hola como están gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo una video reacción de un video De un video que al parecer es un mega cross over Que para los que no saben que es un cross over Es donde por ejemplo en un mundo de caricatura o anime Llega otros personajes de otras caricaturas o de otros animes Etc, etc, etc Por ejemplo el de Peter Griffin con Homero Simpson El de Jimmy Turner con Jimmy Neutron, etc, etc, etc Ya para no hacer largo el video El video se llama Team Team Convergence and Gravity Falls Convergencia en Gravity Falls Así que me voy a imaginar que empieza con los de Gravity Falls Creo Vamos a ver Dead Tones, Cartoon Heroes Unite Ahí está Deeper, esa es Mabel Yo voy a bajar un poquito de volumen porque no se escucha un poco fuerte Y... Ese es este, este es Steven Universe Peleando con una especie de arbolote Poseído yo creo, pura raíz Desapareció y se volvió como una gema Star de las fuerzas del mal Poco veo esa caricatura, me cae Y me veo bien negro Deeper como que le pregunta ¿Cómo es que obtienes poderes de esta gema en el ombligo? ¡Ay! Los perritos con ojos láser ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Me sigue, me veo bien oscuro La gema se transformó en algo Ok Es... Una roca con un ojo Entiendo eso, entiendo eso Ok Star ataca Y no funciona su poder Típico Le lastimaron las manos El escudo de Steven Universe De la cual yo casi no conozco de este De Steven Universe Casi... Más bien nunca lo vi Nunca lo vi Es tengo que admitirlo ¿Ese es un... Una liga? ¿O qué es eso? ¡Ah! Es la... Es la... La... Bueno, es como... Es la bufanda del de Randy Cunningham Este es el de Galaxia Wonder ¡Ja, ja, ja! Ese tío me hace reír ¡Ah! El de... Un... Hora de Ventura Ese es este... Flynn O Jake Me confundo un poco Perdón El ataque con las piedras Randy lanza unos... Discots Que los... Que los... Quitan... ¿Cómo se llamaba el compañero de Wonder? No me acuerdo cómo se llamaba Pero le lastimaron el trasero ¡Ah! Ahí está Ahí está Jake Y como que ya lo detuvo Creo Creo que no No sé cuánto dura el video No quiero fijarme Se cae la gema Y algo pasa Ayohon Esto se va a descontrolar ¡Ja, ja, ja! Vale Se volvió un poco más grande el monstruo Lo detienen Finn quiere atacar ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Danny Phantom! ¡Ah! ¡Qué poca madre! ¡Ah! ¡Qué poca madre! Congela poder Pero no ¡Ah! Ah Esa está La robada adolescente No me acuerdo cómo se llama Ese es el El dragón occidental Algo así No, no Me acuerdo de ser De las caricaturas Muy bien ¡Ah! ¡Qué imposible! Nada, nada, nada Ya se son fregados Ya se son exageraciones Todos contra todos Que aquí hubiera una batalla campal ¡Ja, ja! ¡Hala! Todos los ataques especiales ¿O qué? ¡Hala! ¡Qué nostalgia! No, fallaste muy mal Viejo ¡Ja, ja! ¡Hala! ¡Qué machis! ¡Ah! ¡Qué chido! La mayoría de las caricaturas Que salieron Sí los vi Y hay unos que no Por ejemplo La de Steve Universe Y la mitad La de Randy Cunningham Pero bueno Bueno y tampoco Hora de aventura visto Así que Solo me acuerdo de los nombres Es un pequeño video Que me hicieron que repiera Este Y pues Me gustó Me gustó un poco No me quejo Pero me gustó Ya imagino un crossover En anime Aunque ya me indujo mucho El de Luffy Con Goku Y Toriko Espero que les haya gustado Este video Denle like Si les agradó Este video corto Que era una videoreacción Que no creía Que iba a ser así De un crossover Pero Muy bueno la verdad Y espero que tengan Un buen día Linda tarde Y fabulosa noche Y nos vemos en el próximo video Yo me despido Y siempre sean felices Adiós Y AOL ¡Ay! ¡Como se llama el efecto! ¡Quiénete! ¡Quiénete! ¡Sí, sí, sí, sí! Y ¡Trimpan! AOL ¡Suscríbete!